Música Mexicanos despilfarran millones de pesos en el mundial, ya media quedan pocos días para que concluya el mundial de Rusia 2018, ya hay rivales para el gran partido final. Francia y Croacia serán los protagonistas de este duelo por levantar la Copa del Mundo. Lee también, el mundial de Qatar 2022 ya tiene fecha, se jugará en invierno miles de aficionados al balompié de todo el mundo asistieron para ser testigos de cada uno de los partidos realizados en las principales ciudades de Rusia. Los hinchas como popularmente se les conoce a los seguidores en Sudamérica derrocharon dinero a manos llenas. Hablando de esto México fue uno de los países que más dinero dejó en esta fiesta futbolera por parte de sus aficionados. Un fanático de México besa una réplica del trofeo antes del partido de fútbol. Foto, AFP de acuerdo a un video publicado en su cuenta de Twitter, visa muestra que los mexicanos fueron los segundos que más gastaron durante toda la fase de grupos. Esto detrás de los rusos. V-class igual a CK Related News, mayor que y es que la cantidad que gastaron los mexicanos es de admirarse, el total fue de 1.197.170 dólares, aproximadamente 22.601.974 pesos, cifra que superó, y por mucho, a la del resto de los países presentes en la justa mundialista. Niños, mujeres, y hasta adultos mayores acudieron para apoyaron a la selección. Foto, AFP pero los anfitriones no se quedaron atrás, pues los rusos gastaron un total de 8.182.715 dólares, cerca de 155.098.854 pesos, durante la primera ronda de su Copa del Mundo. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Mexicanos aficionados Rusia 2018